Hola que tal amigos, como en mis vlogs anteriores les mostré mi paso por Michoacán, fui a visitar a mis papás pasamos un mes increíble al lado de la familia y les estuve grabando videitos, aquí las imágenes de algunos de ellos los invito a verlos, este es el último video que les dejo a ustedes, hicimos unos tamales de cerdo con chile rojo y aquí les documenté todo el proceso, los invito a ver mis anteriores videos, tenemos un video de carnitas, un video por recorridos de los museos y todo lo que comimos por supuesto, les dejo el último video de Michoacán, tamales de chile rojo estamos haciendo la carnita de cerdo, se puso a cocer con sal, agua y ajo esto se tiene que cocer más o menos unas 3 horas hasta que usted vea que ya está bien suavecito es pierna de cerdo amigos, la idea es que se consuma todo este caldito, mi mamá la cubrió de agua y pues se va consumiendo, ella ya le tiene bastante bien calculado, es aproximadamente un kilo de carne entonces ya si se fijan está soltando la grasita, esa grasita es del cerdo entonces ya una vez que se consume el agua en su misma grasita, se va a freír para agregarle el chilito, el adobito o lo que usted quiera, usted puede hacer el guiso de su elección yo nada más le estoy documentando el proceso que ella sigue para que se den una idea pero igual puede hacer usted pollo en pipián, puede hacer rajas, puede hacer lo que usted guste recuerde que el sabor de todos nuestros tamales viene del guiso que utilizamos y del caldito que obtenemos de él para el chile de la carne amigos vamos a necesitar 3 jitomates grandes recuerden que es un kilo de carne, una cebolla pequeña tengo 6 chiles, 2 ajos, nada más que los partí a la mitad, son 2 ajos grandes y vamos a necesitar, tenemos aquí 6 chiles guajillos, chile rojo, chile mirasol tienen distintos nombres, ya los limpié yo, miren ya los desvendamos y los limpiamos, todo esto lo vamos a poner a cocer ya se enfriaron nuestros chiles, nuestro jitomate, nuestro ajito, cebolla ahora lo vamos a colocar en una licuadora para licuarlo perfectamente aquí está nuestra carne, ya está bien cocida, duró 3 horas, la desbaratamos vamos a agregar un poquito de aceite y vamos a vaciar aquí nuestra salsa ya pusimos un colador ya está agarrando sabor y espesor amigos, ya le vamos a apagar lleva unos 10 minutos hirviendo, claro que si usted lo ve muy aguadito pues déjelo más, este va a ser el relleno de nuestros tamales aquí tenemos la masa, ya le agregamos, se acuerdan el caldito que teníamos aquí es que no alcancé a tomarles la imagen amigos, porque mi mamá se me adelantó 3 cuartos de taza para 2 kilos, es el caldito sazonado, ya está frío, jamás se le debe poner caliente y aquí mismo le agregamos la sal, entonces vamos a dejar reposar un ratito la masa para comenzar batiendo la manteca de nuestros tamales esta ya la manteca, es un cuarto de manteca por cada kilo de masa, nosotros estamos haciendo 2 kilos entonces vamos a utilizar pues medio kilo de manteca, que es lo correspondiente a dos cuartos y aquí viene el truquito principal, es muy importante que la manteca no se le caliente amigos mi mamá le agrega hielo y de verdad es que esta manteca va a esponjar de una manera que va a cambiar completamente su forma, entonces va a esponjar sin estar caliente les voy a recapitular, son 2 kilos de masa, medio kilo de manteca, es decir un cuarto de manteca por cada kilo de masa, de cada kilo de masa saldrán unos 10 a 14 tamales, depende del tamaño que usted los haga, ya vamos a integrar la masa a la manteca y ahora sí, se va a batir junto esta es la parte más pesada, pero la parte fundamental para que sus tamales le queden con consistencia en cuanto a suavidad y en cuanto a textura, perfectos tiene que integrar bien la masa en la manteca hagan de cuenta que está lavando usted ropa así tiene que agarrar su masa y darle con ganas ya cuando tiene esta consistencia la masa que se ve como airada es que ya está lista para empezar a los envolver a ver si escuchan, eso que se escucha, ese aire significa que ya está lista para envolverse la masa sigue fría, nunca se le debe calentar aquí están las hojas, se remojaron durante toda la noche para que estuvieran blanditas las hojas, usted las puede remojar unas horas antes, no es necesario que toda una noche pero así va se expande la masa y en el centro se le va a colocar el guisado aquí está el primero amigos los vamos a congelar toda la noche y después directamente se van a ir a una vaporera están ya congelados los tamales, todavía están crudos, se van a cocer, están, miren, están hasta pegados están completamente congelados, ya pasaron 24 horas, los vamos a cocer ya vamos a poner los tamales, en esta vaporera ya tiene agua el estar congelados también nos ayuda a que no pierdan su forma original y que queden mejor acomodados además de que les da mucha más esponjosidad, ya van a ver ustedes vamos a colocar un plástico aquí encima y vamos a sellar muy bien la vaporera los tamales no se tienen que abrir amigos por ningún motivo usted vaya a decir ah, déjame ver cómo van porque ahí puede haber una falla en el cocimiento y a veces ya no se cocen, son chiquiaditos los tamales vamos a hacer la prueba vean nada más llevan ya una hora y media esta es una prueba amigos hasta aquí llega nuestro video, vean nada más que maravillosos nos quedaron nuestros tamales prepárenlos, no se van a arrepentir pueden hacerlos del guiso que quieran yo les agradezco y los invito a que me sigan en mis demás redes gracias 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 gracias